¡Vámonos con Alejandro Sánchez, corresponsal en Merea! Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andas? Me da gusto saludarte, Esteban, Jimena, muy buenos días. Buenos días. Y a todos en el estudio y quienes nos ven, me da gusto saludarles. Y bueno, pues, hablar de las guayaberas es hablar de Yucatán, hablar de sus ternos, de sus bordados, de sus hombres, de sus mujeres quienes realizan esta actividad, Esteban, Jimena. Y bueno, pues, ha trascendido fronteras esta prenda de vestir y de verdad que ha sido famoso una guayabera yucateca. Pero hoy les voy a llevar a una comunidad en donde, pues, sus hombres son los que la realizan. Estos hombres que cambiaron el machete, la coa, el cordel, las palas para construir por los hilos, por las agujas, por las máquinas de coser. ¡Qué maravilla, caray! Vamos a conocer, vamos a conocer a Quimbilá, Yucatán. Pues yo me siento muy orgulloso de haber aprendido a portar, pues, no solo las mujeres lo pueden hacer, y también los hombres. José tiene 26 años, y con estos hilos, agujas y esta máquina, confecciona ropa tradicional en Quimbilá, una comisaría maya en el municipio de Izamal, al oriente de Yucatán, considerada como la tierra de los hombres del bordado. Soy orgulloso por mi pueblo, porque, pues, mi pueblo, pues, a eso se dedica. Sí, soy el único hombre que es bordo de mi familia. Ahorita les voy a enseñar, pues, como un bordo, una rosa. En Quimbilá, rompieron todos los estereotipos. Los hombres alegan que bordar no es solo asunto de mujeres y la necesidad no tiene prejuicios. Me da gusto que muchos hombres se involucren en este tipo de trabajo, porque, pues, al final de cuentas es el sustento de la familia para cada uno de nosotros. Lo que voy a hacer son, son, son pinzas, son unas pinzas del pecho. Estas manos ya no siembran, no cosechan, ya no construyen casas. Ahora los hombres del bordado crean mil y una formas multicolores, cuyas piezas artesanales plasman en lienzos, ternos, guayaberas y ropa de vestir. Con el bordado y sus creaciones, Gaspar sacó adelante a sus hijos, cambió el machete por las tijeras y la aguja. Antes los hombres, pues, éramos los que iban al campo, se iban a otros lugares a trabajar. Nos dedicamos ahora a lo que es esto, a confeccionar prendas, a darle el toque que igual los hombres sabemos darle a las prendas. En Quimbilá hay 3.000 habitantes, la mayoría se dedica a la confección y el último censo arrojó que 960 hombres son bordadores. Un 80, un 85% de la población se dedica al trabajo del bordado. Un 40% o 35% de hombres se dedican a ese trabajo. Han transcurrido años desde que Quimbilá y sus hombres se dedican a este oficio de crear prendas típicas y para Alan, los prejuicios quedaron atrás. Creo que ya nadie nos diga prácticamente o nos ofenda en lo que hacemos. Quimbilá y sus hombres adoptaron un oficio, unos por necesidad y otros por gusto. En todos los casos, le dieron fama a su comunidad y lograron salir adelante. Alejandro Sánchez, Mezquita, Noticieros Televisa. ¡Qué trabajo, mi querido Alejandro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué calidad y qué imaginación! Así es, Esteban, y por eso te decía que esas manos rudas, esas manos rudas que cosechaban, que sembraban, pues hoy lo tuvieron que cambiar por ese ingenio, esa creatividad para crear estas piezas que sí, trascienden fronteras. Estereotipos atrás, prejuicios también quedaron atrás. No, y eso, son piezas de arte, son unas obras de arte, veíamos ahí todo el trabajo, de verdad que es la precisión, cómo lo hacen, la delicadeza. El cambio de colores, Alejandro, de verdad que son diseños fantásticos, por eso les gusta tanto a la gente de otros países este colorido y esta creatividad. Así es, y bueno, te presumo, esta es una de las guayaberas que hacen allá y que bueno, pues, así que, pues estamos estrenando gracias a estos caballeros de Quindilá. Mi querido Alejandro, estás despertando pasiones con tu guayabera aquí en el estudio. Te ve muy bien, Alejandro. No, es una prenda que siempre te ves elegante, muy fresca y sobre todo para lugares que así lo necesitan, así lo requieran, son ese lugar y la prenda ideal para una boda y esas cosas. Así es, Esteban, así que, pues, estos hombres, pues, son famosos aquí en Yucatán y que, pues, siguen con su talento destacando y poniendo en alto el nombre de Yucatán con estas artesanías y traje típico. Buenísimo tú, buenísima tu nota, como siempre, Alejandro, gracias. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Gracias a ustedes. Esperate que de ahí se va, tiene un holgorio, Alejandro, porque ya venía a todas. Oye, a mí se me atojó el calorcito de allá también, no veíamos a Alejandro, aquí que está fría la Ciudad de México, ahí en Mérida se ve un clima delicioso.